Muy buenos días a todos mis hermanos. Espero que estén súper, súper bien. Dios los bendiga y bienvenidos a este espacio de la mañana llamado En la Presencia de Cristo. Espero que haya amanecido súper, súper bien. Yo estoy súper feliz gracias a la presencia de mi Dios. Gracias a que Jesús me regaló un nuevo día y desde mi corazón deseo hacer lo mejor para agradar al Señor y para vivir con Cristo en mi corazón. Espero que te encuentres súper, súper bien. Y esto que te acabo de decir es para que tal vez lo lleves a tu corazón si lo deseas, lo profundices y también lo pongas en práctica. Siéntete feliz, contento porque Dios nos ha dado una nueva oportunidad y de esto se trata. En la presencia de Cristo hacemos que nuestros días sean diferentes, que no sean días rutinarios, que no sean días de los que hay. Le levanté, me fui a trabajar, volví, me acosté a dormir. No, no, que sean días que valgan la pena vivir. Por eso nos estamos esforzando en crecer espiritualmente para que hagamos esto tan consciente que a partir de este conocimiento no vuelvas a tener una vida rutinaria, aburrida, triste, una vida que no valga la pena vivirla, sino por el contrario, una vida feliz, una vida de la mano de Dios, una vida de la cual tú te sientas orgulloso, pero más que eso, una vida de la cual mi Señor Jesucristo se sienta orgulloso. Les mando un abrazo y los invito a que nos saluden desde qué parte del mundo nos están viendo en este momento, en dónde se encuentran, desde dónde nos ven. Estamos aquí felices. Les mandamos un saludo gigante a todos nuestros hermanos que nos ven desde Colombia, nuestros hermanos que nos ven desde toda Latinoamérica, nuestros hermanos en México, en los Estados Unidos, hermanos que nos ven desde Europa, España, también todos nuestros hermanos que nos ven desde Venezuela, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Brasil, el mundo entero. Mi Dios los bendiga, los llevamos en nuestro corazón. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy valioso, algo muy poderoso que mi Señor Jesucristo me enseñó y es el poder de su preciosísima sangre. Escuchen bien esto, el poder de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hemos escuchado de la sangre preciosa de Cristo. Es más, tenemos un santo rosario para la preciosísima sangre de Cristo que muchas veces se los compartimos y es un rosario que hicimos con mucho amor, un rosario de liberación y de sanación. Pero hoy quiero hablarte en sí de la esencia que es la preciosa sangre de Cristo porque yo quiero que tú aprendas a utilizar con amor, con humildad y con responsabilidad ese poder tan ilimitado que es la preciosísima sangre de Cristo y que muchísimas veces nosotros los seres humanos desconocemos. Escuchamos, hay poder en la sangre de Cristo. ¿Quién ha escuchado eso? Compártame con mí, comparte conmigo ahí en los mensajes. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos libera. La sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Escucha muchas cosas sobre la preciosísima sangre del Cordero de Dios. Ojo que ahí va la clave. La preciosísima sangre del Cordero de Dios. La sangre que purifica, que limpia, que lava y que quita el pecado del mundo. Ojo que ahí les di la clave. La sangre que purifica, la sangre que quita, que limpia, que rompe, que desata, que desconjura, que arranca del corazón humano lo que no pertenece a Dios. Y entre muchísimas más cosas es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor se entregó voluntariamente a su pasión, cuando Él se entregó por amor. Recuerden que Él estuvo orando. Él estuvo orando durante varias horas y dentro de esas oraciones fue tentado por Satanás para que renunciara a su misión de vida. Ojo, en la madrugada llegó Satanás. El Señor empezó a orar. Él ya sabía que se acercaba a su pasión porque Él mismo se entregó con fe y con amor. Y le dijo, Señor, Padre mío, aparta de mí esta copa, si es tu voluntad. Aparta de mí esta copa. O sea, que apartara de Él esa pasión, si era la voluntad del Señor, no su voluntad. Él comenzó a prepararse en oración. Dicen que el Señor sudó sangre. El Señor, dicen que el Señor sudó sangre. En la Sagrada Escritura dice, el Señor sudó sangre. El Señor, dicen que el Señor sintió miedo, sintió horror, sintió pavor. Satanás se le apareció. Satanás lo tentó y Él no cayó en la tentación. Desde ahí comenzó la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fue llevado ante los sumos sacerdotes. Fue juzgado, fue señalado, fue calumniado, fue escupido, fue pisoteado nuestro Rey Salvador. Y Él soportó todo esto por el perdón de nuestros pecados y por la salvación tuya y la salvación mía. Te hago esta introducción de lo que es la sangre de Cristo porque quiero que tengas contexto. Quiero que tengas una idea. Porque la próxima vez que tú vayas a hablar, la sangre de Cristo tiene poder. Tienes que saber de dónde viene el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hablarlo simplemente por hablarlo, sino que comprendas que dicha sangre tiene tanto poder porque fue derramada por amor para tu salvación, mi salvación. Y al derramarse esa sangre, fue vencido Satanás, fue derrotado Satanás. Es una sangre poderosísima, es la única y verdadera sangre, el sacrificio vivo, puro y santo para la salvación, como dicen las sagradas palabras, del género humano. ¿La sangre de Cristo puede quemar un demonio? Completamente. ¿La sangre de Cristo puede quemar las ataduras que tengo impuestas en mi vida? Completamente. Rompe todo. ¿La sangre de Cristo me puede dar la paz que necesito? Completamente. Hay que saberla utilizar. Y hoy en Oración Profunda vamos a utilizar la sagrada sangre de nuestro Señor Jesucristo para traer paz a nuestra vida. Y vas a ver cómo la vas a utilizar a partir de hoy, que es lo que te quiero enseñar. Quiero enseñarte a que utilice la sangre de Cristo. Continuemos con lo de la pasión. Entonces el Señor fue ultrajado, fue sometido, fue azotado, fue obligado a cargar la propia cruz, su propia cruz donde iba a ser crucificado. Y fue llevado durante un trayecto durísimo en el cual lo golpeaban y la sangre se derramaba. Desde el preciso momento en el que lo colocaron la corona de espinas, en el cual lo azotaron. La historia es muy fuerte. Tú la conoces. La conmemoramos cada Semana Santa. Es una historia de pasión, de muerte, pero también de gloria, porque hubo resurrección y ascensión al cielo. Entonces quiero que comprendas que cuando el Señor se entregó por nosotros y derramó su cruz, derramó su sangre, no estaba derramando la sangre de un simple humano. Está derramando la sangre de Dios. El Dios vivo, puro y santo. Cuando Satanás vio que esa sangre se derramó, cuando él comprendió que el Cristo se había entregado, el Cristo había padecido para ser glorificado, Satanás se vio destruido, vencido y derrotado. La sangre de Cristo trae la libertad a cada uno de nosotros. ¿Puedes purificar tu mente con la sangre de Cristo? Sí, puedes lavar los pensamientos de tristeza, de dolor, de rencor, de rabia, de angustia. De hecho, hay que hacerlo todos los días. Miren, yo les recomiendo a todos nuestros pacientes cuando estamos en los procesos de liberación, procesos de liberación de ataduras, de demonios, de espíritus, que todos los días antes de salir de su hogar hagan el rosario a la preciosísima sangre de Cristo. Porque el rosario a la preciosa sangre de Cristo es una invocación única, verdadera, eterna a la sangre del Cordero de Dios. Y el estar invocando la sangre del Cordero de Dios que dice sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Es una invocación que trae santidad, purificación, salvación, liberación. Trae todo lo que necesitamos cada mañana. ¿Por qué los mando a hacer el rosario a la preciosa sangre de Cristo todas las mañanas? Porque nosotros, cuando estamos siendo atacados por el demonio, y créanme, mucha gente me dice, bueno, yo ni a quién no ataca el demonio. A todos. No hay un solo ser humano al que el demonio no ataque. A todos. Pero por encima, perdón, aparte del ataque del demonio, también están los ataques de brujería que le hacen a una persona. Y muchas veces la gente se levanta con dolores de cabeza, se levantan cansados, se levantan agotados, como si no hubieran dormido nada. ¿Te ha pasado eso a ti? Se levantan que les duelen los pies, no son capaces de moverse, les duele la cadera, les duele la espalda. Se levantan también con mal genio, se levantan, como dijo ahorita, con más sueño. Y esto obviamente se ve reflejado por los ataques de brujería, se ve reflejado por los ataques del demonio. Levantarse y hacer el rosario a la preciosa sangre de Cristo te ayuda a soltar, te ayuda a romper lo que te hayan hecho en la noche. Pero si tú tienes un trabajo antiguo, de muchísimos años, en los cuales te han venido trabajando, necesitas de una liberación. La sangre de Cristo en ese momento te ayuda a romper, a abrir los ojos, a despertarte, a recuperar fuerza. Pero si hay brujería antigua, eso hay que quitarlo. Les estoy dando claves porque quiero que a partir de hoy su vida sea mucho más consciente en la oración y mucho más consciente en el poder de la sangre de Cristo y en lo que Jesús nos ha dado a partir del sacrificio de su propia vida para que nosotros tengamos herramientas y armas para luchar contra la oscuridad. Entonces, puedes limpiar tus pensamientos como te decía ahorita. Puedes sacar los pensamientos de derrota. La sangre de Cristo te ayuda a sacar los pensamientos de mal genio. La sangre de Cristo te ayuda a purificar tu mente para aquellas personas que son atacados por demonios de lujuria, que los hacen pensar a toda hora en estar en intimidad. La sangre de Cristo rompe esos pensamientos de lujuria para las personas que todo el día tienen pensamientos de pelea, de estar peleando, por ejemplo, con su pareja, con sus compañeros de trabajo o que todo el día se la pasan enojados, que parecen que tuvieran, que tuvieran, o sea, no soportan una sola palabra. Ahora, la sangre de Cristo doblega ese demonio de mal genio, doblega ese demonio de rabia en el corazón. La sangre limpia, purifica, lava, destruye, descontamina todo lo que hay negativo en el corazón del hombre, como los odios, las tristezas, los rencores, la angustia, la depresión, la soberbia, el ego, el orgullo, todo el egoísmo, la falta de fe, la sangre de Cristo, quebranta la falta de fe, porque el solo hecho de creer que la sangre de Cristo va a quebrantar tu falta de fe ya está llevándote a tener mucha más fe en Jesús de Nazaret. Ojo con esto que es muy bello. La sangre de Cristo, John, puede quebrantar una enfermedad que tengo completamente. La sangre de Cristo nos purifica, nos lava, nos unge, nos fortalece. Si tú estás atravesando por una situación en este momento en el cual tú te sientes enfermo, porque hay muchas personas que tienen o una enfermedad física o una enfermedad postiza. Ojo con esto. ¿Cómo darse cuenta que es una enfermedad física y una enfermedad postiza? Porque la enfermedad postiza por muchos medicamentos que tú tomes, la enfermedad postiza por muchos especialistas, doctores, médicos que tú consultes, no se quita. Y aparte de eso, el médico no encuentra el problema. En la enfermedad física, el médico sí encuentra el problema. No, mira, tienes esto, padeces de problemas, por ejemplo, renales, padeces, por ejemplo, problemas cardíacos, problemas en el hígado, tienes hipertensión. En fin, el médico ya dio con el problema que te tiene enfermo. Cuando es brujería, cuando es algo impuesto, el médico no encuentra nada. El médico no te da razón, hombre, no. Yo te veo enfermo, te estoy haciendo exámenes de sangre, te estoy haciendo de todo, pero yo no te encuentro nada a ti, ¿cierto? No veo que tengas nada. Y ahí es donde la persona dice, bueno, pero ¿por qué me siento como morir? Y es porque hay algo mucho más oscuro detrás de todo eso. Hay brujería, hay hechicería. Y como les dije ahorita al principio, ya en estos casos tan fuertes se necesita liberación. La sangre de Cristo te puede dar un alivio por el momento. Te puede ayudar a detener el ataque para que no siga avanzando. Pero vuelvo y repito, necesitas de liberación, necesitas la sangre de Cristo para frenar el ataque e ir dándole fuerzas a tu cuerpo para que no se deteriore. Entonces la vas a utilizar si tú te sientes enfermo, si tú te sientes con quebrantos de salud que ya no puedes más, vas a comenzar a utilizar la preciosísima sangre de Cristo a partir de hoy para ir frenando el ataque espiritual, para ir pidiéndole a Dios fuerza para poderte levantar y no dejar avanzar el problema, porque esto es muy importante. ¿Listo? John, la sangre de Cristo me sirve para pedir por mis sueños completamente. La sangre de Cristo te sirve para pedir por tus sueños. Te sirve para pedir por tus anhelos. Te sirve para pedir por tus proyectos de vida. Ojo con esto que yo quiero que aprendan mucho. Esto me ha servido mucho a ti, a mí, perdón. Esto me ha servido demasiado y yo quiero que tú lo apliques a partir de hoy. ¿Por qué sirve la sangre de Cristo para pedir por mis sueños, por mis anhelos, por mis proyectos? Porque ustedes saben que cuando nosotros los hombres emprendemos algo nuevo, algo que va a traer muy bien a la humanidad, bien a nuestra familia, el demonio quiere meter la mano y corromperlo. Quiere cerrar los caminos. Cuando no es el demonio, es la brujería que viene del mismo demonio. Entonces quieren sellar y cerrar tus caminos. Tú sellas tus proyectos, sellas tus anhelos, sellas tus sueños con la sangre de Cristo. Inmediatamente rompes toda barrera, todo obstáculo, toda dificultad, todo amarre, toda invocación a demonios que quieran hacer para dañarte tus proyectos de vida. Utilizar la sangre de Cristo sabiamente, escuchen bien esto, sabiamente, comprendiendo que si Jesús la derramó por el amor hacia nosotros, es para que la utilicemos para la salvación del género humano. La puede utilizar para abrir los caminos siempre y cuando tenga a Dios presente y diciéndole Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Yo rompo con la sangre de Cristo, ¿cierto? Pero tampoco es que la voy a utilizar siempre para mí, para mí, para mí, no. Tengo que utilizarla para el bien de la familia, para el bien de la humanidad. Saberlo hacer con un corazón puro, un corazón pensando en la santidad. Hacerlo siempre para que aporte y ayude a una empresa, a un trabajo, a un sueño, un anhelo que va a traer bendiciones no solamente a mí, sino a mi familia y al mundo entero. Quiero que capten bien el mensaje, porque tampoco es que voy a hacerlo solamente para mí, no. Para mí, para el egoísmo, la sangre de Cristo, no. Tengo que hacerlo porque eso, por lo que yo estoy pidiendo, va a traer bendiciones a mi familia, va a traer bendiciones a mi hogar, va a traer bendiciones al mundo entero. Esto se trata de actuar como Jesús nos enseñó a actuar, con amor. Es importante comprender eso, porque si no, tú puedes invocar la sangre de Cristo y no va a pasar nada. Ejemplo, si tu corazón está lleno de mucha ambición, está lleno de ambiciones malas. No, yo quiero dinero, yo quiero riqueza, yo quiero estar, como dicen en mi país, y me disculpan la palabra, yo quiero estar tapado en plata y que no me falte nada. Sí, pero ¿qué vas a hacer con eso? Lo estás pidiendo para ti mismo solamente, para tú disfrutarlo en cosas del mundo. O lo estás pidiendo para ayudar a la humanidad, para bendecir a los demás. Esa es la gran diferencia, ahí es donde está el verdadero poder de la sangre de Cristo, porque ella se invoca y ella llega, ella resuelve, ella limpia, ella purifica, siempre y cuando encuentre en mí un corazón noble, dispuesto al cambio, dispuesto a servir a Jesús, dispuesto a hablar con Cristo, dispuesto a servir a la humanidad. De ahí radica que la sangre de Cristo haga el milagro que tú le estás pidiendo o no lo haga. ¿Me han comprendido? Mis hermanos, quiero que estén muy atentos a esto, porque no quiero que se pierdan de esta información tan valiosa, tan poderosa, que nuestro Señor nos está dando en este momento. Y si Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, nos ha regalado en este momento el conocimiento, la sabiduría, la comprensión para poder utilizar su sangre de una manera efectiva, es porque sabe que ahora en octubre, este mes, es un mes de mucha brujería, es un mes de mucho odio, es un mes de mucho satanismo, es un mes en el cual todas las religiones del ocultismo, ojo con esto, religiones del ocultismo, hablo de la chamanería, de la santería, de la magia wicca, del satanismo, del luciferismo, de todo aquello que comprende la oscuridad y el mal, tienen muchísima fuerza, porque es el mes donde gran parte de estas personas ascienden, ojo, suben de nivel por medio de invocaciones, pactos, sacrificios, consagraciones a Satanás, a sus demonios. Este es el mes en el que las brujas suben de nivel. Y si el Señor nos está mandando hoy a invocar su preciosa sangre, es porque precisamente desea que lo utilicemos para contrarrestar todo el mal que le quieren hacer a la humanidad. Miren, más adelante les voy a hacer un en vivo hablándoles precisamente de los peligros del 31 de octubre y de todo el mes de octubre, donde les voy a enseñar cómo luchar contra el demonio. ¿Quieren que les enseñe eso? Si me dicen sí, les hago un en vivo bien poderoso, que les voy a compartir hablándole de las jerarquías demoníacas, de lo que pasa el 31 de octubre, de lo que hacen las brujas, cómo se preparan y cómo vamos a contrarrestar todo ese mal. Si veo que comienzan a escribirme, sí, 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 hago ese en vivo tan poderoso. Entonces, como les decía, mira, aquí ya colocó el primero, Emilia Martínez, sí. ¿Listo, Emilia? Vamos a hacerlo. Lo que les decía, si el Señor nos está permitiendo llenarnos de este conocimiento, de la preciosísima sangre de Cristo, es porque precisamente quiere que combatamos el mal a través de su sangre. Entonces yo quiero que ustedes tomen apunte, tomen nota, como decimos en mi país, que es tomar nota, es escribir, plasmarlo en tu mente, llevarlo a tu corazón, que no se te olvide. Porque a partir de la sangre de Cristo, la que fue derramada en la cruz y la que venció a Satanás, nos vamos a levantar, nos vamos a enfocar, vamos a salir adelante, vamos a romper esta maldad, vamos a contrarrestar la oscuridad y vamos a luchar por esos sueños, anhelos, intenciones y peticiones que tú le estás pidiendo a Dios. ¿Listo? Con todo ahí en el nombre poderoso de Jesús. Que no se me pase nada esta información que te quiero compartir hoy. La sangre de Cristo para sellar tu cuerpo, para sellar tu alma, para sellar tu corazón, para sellar tu familia. Ojo que esto es muy importante. Para sellar a nuestros niños, sobre todo ahora en este mes, utiliza la sangre de Cristo, los que son padres, los que son tíos, los que son abuelos, para sellar a sus hijos. Dios, no dejen salir a ninguno de sus hijos al colegio, no dejen salir a ninguno de sus hijos a la escuela, a estudiar o de la casa, sin antes colocar su mano derecha, como tengo la cámara frontal, quiero que sepan que esta es mi mano derecha, aquí tengo mi anillo del exorcista, de obispo exorcista. Entonces, sin colocar tu mano derecha en la cabecita del niño, o de tu esposo, o de tu esposa, en el corazón, yo te sello con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, te blindo contra todo ataque del demonio, te blindo contra toda maldad, te lleno de la sangre de Cristo, alejo los malos pensamientos de tu mente, alejo los malos sentimientos de tu corazón, te sello en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ya le estás dando un blindaje para que pueda enfrentarse a los peligros que hay allá afuera. Como un día les dije, miren, si los seres humanos pudieran ver lo que diría yo un 5% de nosotros podemos ver, ¿cómo así John? Sí, lo que yo puedo ver allá afuera, cuando yo salgo a la calle, yo puedo ver demonios en la calle, cuando yo salgo a la calle, puedo ver la oscuridad, demonios como leones rugientes, tratando de hacer daño, cómo se le adhieren a las personas a la espalda, cómo tratan de tentarlos, de ponerlos a pelear, si el ser humano pudiera abrir la puerta y ver todo el caos que hay afuera en la calle, el ser humano no saldría ni un solo día sin blindarse y entregarse a Jesús. Ojo, porque aquí va algo muy clave. El hombre se acostumbró a buscar de Cristo cuando tiene miedo o cuando está necesitado. y tristemente, si el hombre lo sigue haciendo así, va a pasar, va a pasar que todos vamos a estar cancelados en el nombre de Jesús, porque vamos a hacer las cosas bien, pero va a pasar que la humanidad va a estar en un momento y en un punto en el cual necesite llegar al dolor profundo y al miedo profundo para que ahí sí volteen sus ojos y se enfoquen en Dios. No queremos que eso pase, ¿verdad? Entonces nuestra misión, la mía como pastor, la misión tuya, también como pastor del rebaño de Cristo, que es la casa que tú tienes, ese es tu primer rebaño, es evitar que eso pase. ¿A través de qué? A través de despertar la conciencia en la mente y en los corazones de nuestros hermanos. Listo. Hermanos, vamos a sellar este día entonces con la sangre de Cristo. Vamos a sellarnos con la sangre de Cristo. ¿Se quieren sellar con la sangre de Cristo? ¿Para que su día ande súper bien? ¿Quieren sellar sus finanzas? ¿Quieren romper las ataduras que les están haciendo para no dejarlo fluir? Vamos a utilizar entonces la preciosísima sangre del Cordero de Dios. Y para esto quiero que miren lo que voy a hacer. Con humildad yo me quito mi santo rosario. Para mí el santo rosario es la espada que rompe todo. Me lo coloco en mi mano derecha porque es aquí donde me voy a enfocar a quebrantar todo. Y quiero que tú ahí donde estés sea que vayas camino a tu trabajo sea que estés en tu hogar ahí donde me estás viendo en este espacio tan bello de la preciosa sangre de Cristo que es un día muy lindo. Vamos a quebrantarlo todo y nos vamos a preparar para hacer lo que el Señor necesita que hagamos en este día. Ojo con esto. Otra clave. Hacer, prepararnos para hacer lo que el Señor necesita que hagamos con este día. Y esto va mucho más allá de lo que yo necesito o quiero hacer. ¿Listo? Dios te va a dar tiempo para todo. Necesitamos prepararnos en el nombre de Jesús. Entonces cierra tus ojitos con mucha fe en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vas a tomar una respiración profunda. Inhala profundo. Recuerda que esto lo hacemos para enfocarnos y sacar de nuestro momento este momento único, puro y santo, las distracciones. Enfocarnos en oración. Inhala profundo. sostienes y exhalas. Inhalas profundo. Sostienes y exhalas. Inhalas profundo. Sostienes y exhalas. Amén. Vamos ahora a la presencia de Jesús. Señor mío y Dios mío, te amo y te glorifico por todos tus soberanos atributos, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, aquella que te lleva a escucharnos a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por todas las hermosas bendiciones que tú nos has regalado. Te doy gracias misericordioso, Padre, porque nos permites estar aquí todos congregados a primera hora del día en una nueva bendición para acercarnos a ti. Te doy gracias por mis hermanos, por cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí en este espacio buscando de ti, escuchando una palabra que reavive su fe, que fortalezca su alma, que fortalezca su corazón. Cada uno de ellos está aquí porque quiere pedirte algo también, Señor. Yo quiero pedirte por todos ellos. Yo pido por su paz, por su amor, por su tranquilidad, porque en sus hogares solamente habites tú y el maligno enemigo y el maligno enemigo no puede entrar. Señor mío y Dios mío, yo te pido, misericordioso Padre, que en este momento nos permitas estar en gracia, en tranquilidad y en paz contigo. Queremos iniciar este día como nosotros los seres humanos decimos, con el pie derecho. Y para poderlo hacer, Señor, necesitamos más de ti. Hoy queremos pedirte, Señor amado, que derrames tu preciosísima sangre en cada uno de los presentes. Repite eso. Señor, te pido con amor y humildad que derrames tu preciosa sangre sobre mí. Te pido, Padre, que derrames tu preciosísima sangre sobre mis pensamientos. Purifica mi mente, Señor, de todo lo negativo con tu preciosísima sangre. Arranca de mi mente los pensamientos de rabia, de ira, de dolor, de destrucción, de distracción, todo lo que sea negativo, Señor, en tu nombre, en tu presencia, por tu amor. Decreto que con la sangre preciosa de Cristo se rompe en este momento. Lago de mi mente todo lo que no proviene de la santa voluntad de Dios. Es necesario que repitas lo que te estoy diciendo para que puedas hacer la invocación a la preciosa sangre de Cristo. Lago de mi mente todo mal pensamiento, toda distracción, toda oscuridad, toda maldad que el maligno enemigo haya impuesto en mí mientras estaba durmiendo. En el nombre poderoso de Jesús, ojo, que vamos a abrir los ojos espiritualmente, espiritualmente. Lago, Señor, con tu preciosa sangre la ceguera espiritual que me tienen impuesta. Lago y arranco, quemo, destruyo y desconjuro todas las vendas espirituales que me han impuesto. Sangre preciosa de Jesucristo. Lago de mi mente, lavo de mis ojos, de toda venda y de todo amarre que me han impuesto. Vamos al corazón, la mano derecha en el corazón. Preciosísima sangre de Cristo, a ti acudo en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey, mi Señor y mi todo. Te pido que entres a lo más profundo de mi corazón. Ustedes repitan conmigo. Yo les doy la plegaria y ustedes la hacen con fe. Preciosísima sangre de Cristo, hoy te invoco en amor y humildad de corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido que entres a mi corazón y que brandes la rabia, el dolor, el desespero, la falta de fe, la angustia, el rencor, el odio, todo lo que no provenga del Señor. Quebrántalo, quémalo, incinéralo, preciosísima sangre, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Hay personas en este momento que tienen mucho dolor aquí, en esta parte de aquí, les duele el corazón. Si tú eres una de esas personas, vas a repetir conmigo en el nombre poderoso de Jesús, quebranto, rompo, destruyo, expulso, someto con la preciosísima sangre de Cristo todo dolor que esté impuesto en mi corazón y en mi pecho y dale la orden, te vas afuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te quemas en el nombre poderoso de Cristo con su preciosísima sangre. Ahora, en este momento, vamos a pasar a sellar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo y finanzas con la sangre de Cristo. Así que repitan conmigo, en el nombre poderoso de Jesús, selló mi hogar, selló mi vida, selló mi familia con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, selló mi alma, selló mi espíritu, selló mi ser, selló toda mi esencia, selló mi cuerpo, selló mis canales para que no me puedan imponer brujería hoy, selló a mis niños, selló sus mentes, sus corazones, su cuerpo, su alma, su espíritu y ser, selló mi hogar, selló las puertas, selló las ventanas, selló el techo, selló la tierra, selló toda potestad maligno y destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego y debajo de la tierra, selló el camino que voy a transitar hoy, selló a cada una de las personas con las cuales voy a tratar hoy, selló en el nombre poderoso de Jesucristo mis finanzas y quebranto toda maldición, toda oscuridad que hayan derramado sobre mis finanzas, abro el camino en el nombre poderoso de Jesús con la preciosísima sangre del Cordero de Dios, y ahora vamos a decir diez veces, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero vamos a hacerlo dos veces más sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén con humildad digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dando soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal porque tuyo mi señor amado es el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén que mi vida esté sellada con la sangre de cristo que toda perturbación y toda oscuridad toda distracción todo mal momento se vea derrotado en este instante por la preciosísima sangre de cristo sello repitan conmigo mis sueños sello mis proyectos los purifico los limpio los lavo los unjo con la preciosa sangre de cristo sello mi salud sello mi ser mi cuerpo con la preciosa sangre de cristo sello todos mis órganos con la preciosa sangre de cristo limpio y purifico mi cuerpo físico de toda enfermedad con la preciosa sangre de cristo amén amén y amén de esta manera estamos sellados en el nombre de jesús con su preciosísima sangre para comenzar un nuevo día de la mano de dios mis hermanos este espacio es único es un espacio maravilloso gracias por acudir a él gracias por creer en más fe internacional gracias por creer en sandra parra en john porras y aquí vamos a estar llevándoles mucho contenido maravilloso para que ustedes aprendan a luchar contra el demonio para que aprendan a salir adelante para que aprendan a servirle a dios para que aprendan a alcanzar esos sueños y propósitos de vida comparte este espacio con el mundo entero lleva la preciosa sangre de cristo a todas las personas que conozcas para que el mundo aprenda a defenderse a luchar y a vivir en la presencia de nuestro rey y salvador les mando un abrazo gigante mi dios los bendiga les había prometido que si decían que querían que hiciéramos el en vivo lo vamos a hacer se los voy a anunciar esta semana les voy a colocar en las redes sociales vamos a hacer este en vivo tal y tal día a esta hora así que atento listo mi dios los bendiga los acompaña un abrazo gigante para todos bendiciones chao chao un abrazo gigante